¿Qué es el discurso de la Facultad de Comunicación? Había 600 alumnos, aquí veo que hay unos cuantos menos. Y bueno, ahí lo tenéis. Si buscáis en mi blog Los Desastres de la Guerra, se llama El periodismo, es Pasión y Compromiso. Y vais a ver cosas o vais a leer cosas que creo que os pueden interesar, sobre todo a los más jóvenes que empezáis ahora. Pero es verdad que al final lo peor que le puede pasar a un periodista es que ni siquiera sus discursos más gratificantes para uno, porque ver las caras de los políticos, cómo se van escurriendo en medio del acto y mirando hacia otros lados, es increíble. En aquel momento, en la entrega del premio Ortega, ese 2008, el grupo Prisa había firmado la paz con el PP y estaban no solamente los prohombres de la política del PSOE o de grupos amigos de Prisa, sino también estaban los del PP. Estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento, Esperanza Aguirre. Estaba el alcalde de Madrid, el señor Gallardón. Estaba la vicepresidenta del Gobierno. Había cinco o seis ministros de la época. Había ministros incluso de la época, de Zapatero. Estaba el presidente del Congreso, del Senado. Presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Supremo, juez de la Universidad Nacional y 700 personas. Y cuando ocurren estas cosas, uno se lo pasa muy bien. Evidentemente, yo en todo momento mantuve mi sereno con una serie, además iba a decir con un traje muy bonito y tal, pero darles donde más les duele, vale la pena. O sea, que si vais a ser periodistas, comunicadores o incluso arquitectos, creo que es importante que seáis críticos desde el primer día. Bueno, pero muy críticos. Críticos siempre. La primera palabra que hay que aprender en la universidad y sobre todo en la Facultad de Comunicación es a decir no. Si aprendéis a decir no hoy con 20 años, diréis no con 30, con 40, 50 y con 60, miraréis al espejo y podéis deciros. Yo siempre dije no. No a las entrevistas pactadas, no a la autocensura, no a censurar informaciones, no a construir edificios que puedan, evidentemente, caerse después de haber sido construidos. Podéis pensar que lo que vais a ser arquitectos o arquitectas es una chorrada, pero en Turquía, en China, en otros lugares, los edificios se suelen caer porque los materiales que se han utilizado no eran de máxima calidad y como al final siempre los que mueren son gente que no tiene recursos, todo pasa desapercibido, pero no, siempre no. Decir no desde el primer día y llegaréis lejos. Bueno, yo voy a hacer una, insisto, si queréis leerme, leer textos míos, metéos en mi blog, Los desastres de la guerra, lo empecé a hacer en el 2009, un año justo antes de que se cumplieran el bicentenario de Los desastres de la guerra de Goya, que Goya empezó a hacer los desastres en 1810 y durante cinco años estuvo haciendo Los desastres de la guerra y no los publicó hasta mil, no se publicaron hasta 1857 cuando Goya había muerto, muy importante, y Goya hizo los desastres de la guerra y se convirtió en el pintor que mejor ha narrado la guerra porque la vio con sus propios ojos, porque estuvo en Madrid durante el 2 de mayo y estuvo viajando de Madrid a Aragón durante los sitios de Zaragoza y cuando uno ve la guerra todo lo demás es redundante, todo lo demás es superficial, todo lo demás no tiene sentido. Yo puedo contar anécdotas, podía contar anécdotas durante horas y horas sobre cómo yo he regresado de Sarajevo, vamos a ver ahora la imagen de Sarajevo bajo las bombas, sin saber a las 7 de la mañana estando de Sarajevo si podía salir porque nosotros salíamos o por tierra asumiendo unos riesgos brutales, porque había disparos por todas partes, o en una línea aérea de las Naciones Unidas que la llamábamos Maybe Airlines, porque nunca sabíamos si iba a haber vuelo o no iba a haber vuelo, y conseguir salir de Sarajevo, llegar a Ancona en Italia, coger un vuelo hasta Roma, coger otro vuelo hasta Madrid, coger un tren hasta Zaragoza, trenes de hace 20 años de 3 horas y media al viaje, no de una hora y cuarto, como es hoy día con el AVE, y llegar a Zaragoza y mi mujer después de un mes con la que no podía hablar, porque en aquel tiempo no había ni Twitter, ni Facebook, ni teléfonos, no había nada. Yo llamaba a Heraldo Aragón, que es el medio con el que he trabajado en las últimas tres décadas, y ahora en marzo da 29 años que empecé a colaborar con Heraldo Aragón, yo soy bastante fiel, a no ser que tenga problemas en el camino, mi fielidad es absoluta, llevo con mi mujer 31 años, imaginaos si soy fiel, y ella conmigo, Ernesto, que debería invitar a mi mujer a hablar con ella, que sería mucho más interesante que hablar conmigo, para que te cuente cómo es posible que me aguante, y llegar a Zaragoza y decirle a mi mujer, bueno, es 11 de octubre, mañana es el Pilar, vamos a dar una vuelta, y decirle, bueno, vale, vamos a dar una vuelta, y meterme en la vorágine del Pilar, imaginaos, mi hijo ahora sale y se llega a las 5 de la mañana, bueno, la verdad que no veo casi nada, no sé qué le pasa, está un poco raro, y de repente, estando en medio ahí a las 3 de la mañana con un amigo que te vienen a preguntarte, ¿y dónde vienes? ¿dónde has estado? Y tú decís, pero, ¿qué pasa, que no leíse a Heraldo? Lo peor que te puede pasar, que te pregunten, o que te pregunten, oye, he leído tus artículos, pero ¿qué está pasando en Bosnia? He estado leído tus artículos, pero ¿qué está pasando en Afganistán? Muchas veces me ha pasado, ¿no? Y entonces preguntas, ¿pero de verdad que sirve para algo esta profesión? Sí, sí que sirve, sirve evidentemente para contar lo que sin tu presencia no se podía contar, y sería seguramente más injusto aún, ¿no? Siempre he dicho que las guerras, las guerras sin cobertura son peores que las guerras con cobertura, ¿no? Las guerras más brutales de la historia se han hecho sin testigos, ¿no? Las escenas más brutales se han hecho sin testigos, y por eso es importante que los periodistas acudan al lugar de los hechos, ¿no? Y vean con sus propios ojos lo horrible que es la guerra. Y a las 3 de la mañana decirle a mi mujer, mira, yo me voy a casa porque no aguanto más, ¿no? Estoy súper cansado, esta mañana le cuento la historia del cansancio físico, que en realidad es un cansancio mental, ¿no? Has abandonado a Sarajevo, sabes que cuando vuelvas lo primero que vas a saber es los muertos que se han producido durante tu ausencia, las personas que tú has conocido que ya no están vivas porque han sido alcanzadas por un bombardeo, por un francotirador, y te vas a casa y antes de acosarte te vayas al espejo y dices ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿dónde estás? ¿no? Bueno, estas cosas pasan en la vida de un periodista, a mí me gusta mucho hablar de mí mismo, creo que los periodistas que hablan de sí mismo, de alguna manera, le quitan el espacio a los verdaderos protagonistas de las historias, que son las víctimas civiles, pero si es que es verdad que es importante que sepáis que si os quería dedicar esta especialidad al periodismo o de la arquitectura, porque la arquitectura también puede ser belicosa, vas a tener muchos problemas, vas a tener muchas dificultades, vas a tener que enfrentaros a situaciones donde vais a ver con vuestros propios ojos que la guerra lo que produce es muertos con normas y apellidos, no números, muertos con normas y apellidos, uno de los problemas graves de los conflictos es que todos los muertos aparecen en números y al aparecer en números no sabemos cuáles son sus historias inconclusas, una persona que muere deja una historia inconclusa, cuando yo he visto como tiraban en una fosa un chico de 7 años muerto de cólera o por un disparo a la cabeza, lo primero pensado es que este año podría haber llegado a ser premio Nobel de química, podría haber sido el nuevo Messi o el nuevo Ronaldo, podría haber sido un gran investigador, un gran escritor, un gran político, un gran político simplemente con que solamente no hubiera sido corrupto hubiera sido suficiente, un buen político, es lo que pienso cuando veo a la gente morir, cuando veo personas más jóvenes que han visto como sus sueños han sido frustrados. Os digo todo esto porque en los últimos años estamos asistiendo a escenas muy fuertes, muy duras, yo traigo un montón de cosas para leer pero creo que no habría nada, creo que estamos asistiendo a escenas muy duras, muy fuertes, pero casi siempre aparecen en los medios de comunicación en un momento mediático, es un impacto mediático, vemos un niño que se ahoga en el Mediterráneo y de repente vemos una foto, y sabemos que ese niño se llama Aylan, que tenía tres años y que allí había una fotógrafa que lo fotografía y se desencadena toda una gran crisis emocional en Europa, una gran crisis emocional en Europa donde ciudadanos como ustedes, sus padres, sus amigos, sus hermanos, sus profesores, quieren ayudar y no saben cómo hacerlo, pero abriría la puerta inmediatamente a una familia siria y tú preguntas, pero ¿y si es Eritrea? ¿y si es Etíope? ¿y si es Afgana? ¿y si es Congoreña? ¿también la abriríamos o es que ahora está de moda traer una familia siria? Porque la guerra de Afganistán hace 35 años que dura, yo estaba en la universidad cuando empezó la guerra de Afganistán, yo estaba en primero de periodismo cuando los soviéticos invadieron Afganistán el 31 de diciembre del 79, acababa de empezar periodismo, tres años, llevaba, tres meses, perdón, desde octubre, y todavía está en guerra el país, y yo he estado en los últimos años haciendo un trabajo sobre mujeres en Afganistán, mujeres y niñas, que os recomiendo que podáis verla porque el año que viene, en septiembre, el 18 de septiembre se va a inaugurar en el Conde Duque, en una sala de Madrid, va a estar tres meses aquí, para que veáis con vuestros ojos lo que significa ser mujer o menor en Afganistán, lo que significa ser estudiante en Afganistán, lo que significa que con 15 años tu padre, una mañana, cuando estás a punto de empezar el tercero de la ESO, te diga, ya no puedes ir a estudiar, porque dentro de dos semanas te vas a casar con tal persona que tú no conoces, y tú dirás, pero la comunidad internacional intervinió en Afganistán desde el 2001, expulsando a los talibanes, y las leyes afganas dicen que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, y además dice la ley del 2009 que perhibe la violencia contra las mujeres, que está prohibido casar forzosamente a las menores, y que está prohibido incluso casar a una menor, menor de 16 años, ¿cómo me casan a mí? ¿cómo la casan a ella? Nos preguntaremos desde aquí, la casan porque las leyes son papel mojado, la casan porque por encima de todo está la tradición, y tú de repente con 15 años dejaste estudiar, cuando te han contado que después de la caída de los talibanes ya puedes estudiar, ya puedes llegar a la universidad, y te conviertes de la noche a la mañana en la esposa de un hombre que no conoces, que evidentemente te viola la primera noche de bodas, porque cuando te metes en la cama o en la habitación con alguien que no conoces, es una violación, y se aprovecha a ti, puede ser formalmente un casamiento, pero en realidad es una violación. ¿Y qué hace si es una persona sensible que quiere seguir estudiando? Pues igual te quemas a lo bonzo, y llegas al hospital con el 48% del cuerpo quemado, hablo de historias que yo he conocido, y que podréis ver el año que viene en fotografías si queréis verlas, o verlas ahora si os compréis el libro. Mujeres de Afganistán, que he hecho con una periodista, con Mónica Bernabé, que ha pasado 7 años en Afganistán, la única corresponsal permanente española, y tú le dices, y ves a esta niña del 48% del cuerpo quemado, una menor, que se muere esa noche, y le siente a ver su funeral, porque te permiten verlo. O encuentras a esta misma muchacha de 15 años en un hospital del norte que se ha envenenado con matarratas o con opio, y que por suerte ha llegado viva, por suerte no ha limpido el estómago, o por suerte se va con sus padres, y por suerte regresa, o por desgracia, de nuevo al casamiento y a la misma situación, porque se ha intentado envenenar, pero no lo ha conseguido. Y ese envenenamiento, que podría haber sido la liberación suya, morir, a veces puede ser una liberación, se convierte de nuevo en la rutina. Estar con niñas de 13, 14 años, casadas con hombres de 70, de 60, de 80 años, casos, claro, está prohibida, de casar a niñas, pero el 56% de las niñas afganas, de las mujeres afganas, son menores, los casamientos afganos son menores de 16 años, 57%. Os voy a enseñar fotografía mientras que hablo, para que no os aburráis. A ver si consigo ver si está esto de aquí. Son imágenes de sitios que yo he estado en los últimos... Son imágenes, por ejemplo, de la guerra y el desplazamiento de seres humanos, son imágenes de mis últimos 30 años trabajando, creo que se vean bien, podéis incluso apagar las luces si queréis, mejor sin luces, yo tengo que leer todas las cosas. Bueno, os quería decir algo antes, que lo quería empezar por aquí. Cuando Felipe Samara me mandó su petición de que estuviera aquí acompañado durante esta jornada, me impresionó muchísimo que alguien que me invita me intente a acotar lo que os interesa. Y empecé a leer un par de folios, me hablaba, quiero que hagas tú una conferencia sobre el espacio habitado, centrarse en las personas, me dijo. La idea de proyecto, de vida, porque me dijo algo muy curioso, la fotografía de arquitectura suele mostrar lugares bellos, sutiles, dramáticos, pintorescos, pero siempre vacíos de personas. Yo voy a la guerra y quiero que veáis lo que es la guerra, la guerra letal, la guerra que mata, la guerra que destruye la esencia de la vida. Él me decía que el periodismo puede seguir para transformar y mejorar la sociedad. Y yo, que soy joven, quiero aseguraros que yo no sé el que os va a decir que eso no es verdad. Yo estoy bastante desilusionado del periodismo español, el periodismo español cada vez más sectario, cada vez más arrogante y menos, digamos, equilibrado en lo que se refiere a la calidad informativa. Se ha dejado de hacer periodismo de investigación porque es caro, se ha dejado de hacer buenas historias porque es caro, y en cambio las buenas historias son las únicas historias que van a salvar al periodismo. Es una contradicción. O se invierte en periodismo o morimos, pero no se invierte en periodismo porque es caro. Por lo cual, a ver cómo resuelven toda esta papeleta los que entienden un poco de estrategia mediática, de vender periódicos, cada vez se vende menos periódicos porque cada vez quizás los periódicos estaban alejados de lo que el público quiere. El público quiere saber, no quiere vacuidad, no quiere vacío, no quiere circo. Entonces, él me ha hablado bastante, el profesor Felipe Samarán, de la importancia del rostro humanizado del sufrimiento. Me decía que le interesa mucho la superación y también me decía que para él el orden, el rigor, la planificación y el esfuerzo son básicos como, digamos, de alguna forma, como seres humanos o como estudiantes. Y es verdad, si yo no hubiera sido ordenado, riguroso y me hubiera esforzado, pues no hubiera estado aquí. Cuando yo tenía vuestra edad, aparte de estudiar periodismo en la universidad, cada 15 de junio dejaba el periodismo y me metía de camarero en un restaurante en Tarragona a servir paellas siete días a la semana, de lunes a domingo. Yo los domingos trabajaba tres veces más porque los domingos, qué casualidad, la gente le gusta ir a la playa y le gusta tomarse una paellita, ¿no? Pues había más gente que nunca, ¿no? Entonces, durante 17 me he dado de mi vida, desde mis 15 hasta mis 31 años y 364 días, porque cumplo los años el 29 de agosto, trabajé como camarero. Primero, para ayudar en mi casa. Segundo, para pagar mis estudios universitarios y vivir en Barcelona, porque mis padres vivían en Tarragona. Y tercero, para viajar a muchos sitios. Todos mis viajes de los 80 los hice con este dinero, con el dinero que ganaba, viviendo en hoteles de mala muerte, comiendo poco y viajando a veces con amigos, pero me sirvió para aprender. Ahora, cuando jóvenes como vosotros me preguntan, ¿qué puedo hacer para ser alguien en el periodismo o ser alguien en el mundo universitario? Yo siempre os recomiendo que, primero, si en vez de ir dos o tres semanas a Irlanda, como se ha ido mi hijo este año, mi hijo se ha ido de Irlanda, a estudiar inglés, como vayáis dos meses a El Cairo y estudiáis árabe e inglés. Entonces, con el precio de lo que vale un viaje a Irlanda de veraneo, pues os vais dos meses a El Cairo y aprendéis los idiomas de golpe. Porque si no sabéis inglés, árabe, chino, ruso, francés, alemán, si no tenéis una cierta calidad, digamos, un currículum especial, un currículum singular, va a ser muy difícil y que os sabréis camino. Pero si tenéis todo esto y tenéis las ansias, las ganas, la pasión por este oficio o por el oficio que tengáis, sé que hay gente aquí de arquitectura, pero creo que esta forma de planificar vuestra carrera es muy interesante, de influir para que hagáis proyectos, para que busquéis historias. Sé que esta tarde voy a tener un encuentro con vosotros para ver un poco cuáles son vuestras imágenes que habéis elegido. Y creo que esto es muy importante para entender mucho mejor la carrera periodística. Yo aprendí mucho en la universidad y aprendí mucho en las horas libres que no estaba en la universidad. Y creo que es básico durante los años que uno estudia, aunque sean muy duros los estudios, como todos sabéis que es muy durísimo todo, sobre todo el mes de septiembre, octubre, que uno acaba de empezar, es bueno que os preocupéis también por llenar vuestros espacios, vuestros momentos de vacío, porque no sabéis qué hacer, leyendo muchísimo, me gustaría saber los títulos, lo voy a preguntar esta tarde, el último libro que habéis leído, la última película que habéis visto, a ver si coinciden con mis gustos, me gusta mucho leer e igual coinciden con vuestro gusto. Bueno, todas estas imágenes no las pongo porque creo que de alguna manera en este tipo de mundo en que vivimos hay que tener un poquito de conciencia de lo que ocurre no alrededor nuestro, lo sabemos, sabemos lo que pasa al vecino, lo que le pasa al hermano, al primo, al amigo, sino que tenemos que tener la obligación de ponernos en el lugar del otro. A veces cuando no queremos entender algo es simplemente porque no hacemos el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro. Para entender qué pasa con un hombre o con una mujer que deciden abandonar Siria con sus hijos pequeños hay que ponerse en el lugar del otro y hay que hacerse una serie de preguntas muy fáciles. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Si aplicáis esta idea a cualquier situación vais a entender mejor lo que ocurre. ¿Qué haría yo si mi casa fuera bombardeada cada día durante varios años? Sea en Siria, sea en Arranistán, sea en Eritrea, sea en el Congo, sea en República Centroafricana. ¿Qué haría yo si mi abuela fuera pobre, hubiese sido pobre, mi madre hubiese sido pobre y yo seguía siendo pobre y mis hijos podían ser pobres? Un día estuve haciendo un reportaje aquí en Madrid y encontré una prostituta nigeriana con 20 años que me dio la clave, me dio la frase clave, más que el titular. Me dijo esto exactamente, ¿por qué yo abandoné Nigeria, pagué miles de euros a las mafias para llegar a una esquina de Madrid y prostituirme durante quizá 10 años? Para que mi hijo no sea pobre. Para romper de una vez por todas el ciclo de la violencia y de la pobreza. Pues algo pasa ahora mismo con los sirios o con otros pueblos, ¿no? Tú estás bajo las bombas, tienes tres hijos de diferentes edades, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí para que te los maten? ¿O agarras y vendes todo lo que puedes? De hecho, la gente que está huyendo de Siria no son los pobres de solemnidad. Los pobres de solemnidad no tienen dinero ni para pagar a las mafias. Son casi siempre personas que tienen medios para huir. Aunque han podido vender sus propiedades casi siempre al peor precio. Mire, yo estoy haciendo un reportaje sobre familias cristianas que huían de Bagdad en plena guerra sectaria. Mansiones que valían dinero porque la minoría cristiana iraquí estaba muy bien situada y tenían buenas propiedades. Propiedades que valían 300.000 euros, 400.000 euros, medio millón de euros. Las tenían que vender por cuatro chavos para conseguir el dinero suficiente y poder pagar un pasaporte que valía un dinero y poder salir del país. Y finalmente acabar o en Jordania o en el Kurdistán iraquí. Era Irak pero el Kurdistán o los que tenían un poquito más de capacidad cristiana se iban a Londres porque tenían ahí unos primos cercanos, lejanos, que los acomodaban. O podían conseguir comprar un visado para poder llegar al determinado sitio porque la visada también se compra. Entonces quiero deciros con todo esto que la gente no huye por divertimento, por aventura. Si tenéis alguna duda de lo que está pasando en este momento, es brutal. Vais a ver imágenes de este invierno que no vais a poder olvidarse en vuestras vidas. Si con calor pasan las cosas que han pasado, con frío, cuando veáis a niños muertos de frío, mujeres muertas de frío, ancienas muertas de frío, vais a ver exactamente qué es la vida. Dicen todo esto porque a veces cuando yo hablo, sobre todo con gente de otras que no tienen, digamos, información o no quieren tener información, siempre me encuentran más respuestas, las mismas preguntas. ¿Por qué, por qué, por qué? Pues ¿por qué? Pues porque la guerra es una brutalidad tremenda, lo peor que te puede pasar, ese mayor fracaso del ser humano. Y cuando uno puede huir de la guerra, huye, como huiríamos cualquiera de nosotros. Y bueno, y si encima esto se produce ante la pasividad de toda la clase política europea, con gobiernos que no han sido capaces de olisquear ni de oler lo que estaba ocurriendo, y que siempre llegan tarde. Hay una película muy conocida que os recomiendo, bueno, conocida, no tan conocida, del director es muy conocido porque tiene una película famosa que se llama Cinema Paradiso, se llama Giuseppe Tornatore. En una película bastante buena de este hombre, El hombre de las estrellas, dice textualmente, siempre llegamos tarde a la historia, o conocemos la historia cuando es demasiado tarde. Y eso es una cosa que ocurre a menudo, ¿no? Yo llevo 30 años cubriendo conflictos armados. Ya me tuve que enfadar seriamente conmigo mismo, por ser incapaz de transmitir o de cambiar las cosas como periodista, pero también con la clase política de mi país o de mi continente, o la clase política universal que es la que controla la situación en el mundo, los americanos, los rusos, los chinos, los europeos, las grandes potencias europeas, que eran incapaces hace 30 años de poner fin al sufrimiento, hace 20 años de paralizar los pies o impedir que la guerra de los Balcanes destruya a Yugoslavia y hoy día tengamos 7 países después de 5 guerras, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y ahora vemos de nuevo los mismos errores, la pasividad, la pasividad. La pasividad de hombres y de mujeres que tienen la obligación de solucionar los problemas, que tienen el poder para solucionar los problemas, poder para tomar decisiones y evitar que la violencia sea totalmente, que se desborde, ¿no? Evitarlo antes, o sea, evitar los conflictos, evitar que se bombardee, evitar vender armas como se venden armas, las principales portables de armas del mundo son europeos. Yo decía antes, lo digo tristemente, ¿no? Cuando yo hice este discurso en el 2008, España duplicaba la venta de armas españolas. O sea, el gobierno de Zapatero, en ese caso, duplicaba la venta de armas del gobierno de Aznar. Acabó en el 2011, sextuplicando la venta de armas españolas. Y yo escribí un artículo, el día que Zapatero dejó de ser presidente del gobierno español, un artículo incendiario con el titular, porque hay que titular con dureza. Hay que titular con dureza. Voy a pasar unas imágenes que creo que os van a gustar también mucho, de lo que fue el cerco de Sarajevo. Espera un momentito, ¿no se va a aclarar? Porque justamente ahora se van a cumplir 20 años, y quiero seguir por ahí en mi charla, se van a cumplir 20 años del fin de la guerra de Bosnia, según Wikipedia. Porque una guerra no acaba cuando dice Wikipedia, una guerra acaba cuando las consecuencias se superan, a veces décadas después. No te voy a poner las imágenes que yo hice en blanco y negro en Sarajevo, en el año 92, 93, 94, y que publiqué en el 95. Os decía que cuando Zapatero dejó de ser presidente del gobierno, el mismo día, el mismo día que el señor Rajoy hacía su discurso de investidura, yo escribí un artículo que se publicó en el Aldo Aragón el domingo, y el lunes era el discurso de investidura, que era justo la semana antes de Navidad, esta vez vamos a tener las elecciones un poquito antes de Navidad, entonces tuvimos la, digamos, el discurso de investidura, la investidura de Rajoy antes de Navidad, se llamaba el mayor traficante de armas abandonar a la Moncloa. Hay que ser duro, hay que pegarle duro donde más duele a la gente que toma decisiones. Mayor traficante de armas. Pero el señor presidente del gobierno no era el que tomaba las decisiones, sí, la tomaba el gobierno, la tomaba una comisión del Ministerio de Industria. Y evidentemente las armas no se pueden liberar de un país por cualquier razón. Ahí es un material sensible, no es vender chocolatinas o vender coches o vender, no sé, el cava catalán o el buenísimo jamón de los pedroches de Córdoba, que hay un buen jamón tan bueno como el de Huelva. Las armas son artefactos de sensibilidad y hay que tomar decisiones políticas. Incluso hay una ley de control de armas del 2007, cuando yo hice este discurso del Ortega y Gasset, ya había una ley de control de armas que es sistemáticamente violada. La ley de control de armas dice que España no puede portar armas a países con conflictos internos, a países que puedan triangular las armas. ¿Qué es triangular las armas? Vendérselas a Bulgaria o Rumanía y que aparezcan en los campos de batalla de África. O vendérselas a Paraguay y que aparezcan en las favelas de Río de Janeiro, como ha ocurrido con armas españolas. España no puede vender armas a países que violen sistemáticamente los derechos humanos, países cuyos gobiernan antes violen los derechos humanos, países que tengan conflictos internos o conflictos vecinales o dictaduras. Y resulta que vendemos armas a Colombia y Venezuela con conflictos internos y vecinales, vendemos armas a Israel, que viene que tiene conflicto, o a Pakistán con conflicto, o a Marruecos, que las puede usar incluso contra ciudadanos españoles, porque en el Sáhara hay ciudadanos españoles, con pasaporte incluso, con carne de identidad, o vendemos armas a fascistas o dictadores de diferentes países del mundo, especialmente antiguas repúblicas soviéticas. Es decir, violamos nuestra propia ley de control de armas y entonces el gobierno tiene la obligación de dar explicaciones y deberían dar explicaciones también los ciudadanos, pedir explicaciones a los ciudadanos. Entonces, vivimos un momento en el que, de alguna forma, todo esto es información y es importante tenerla. Yo, durante toda mi vida profesional, he intentado por todos los medios ser quisquilloso, buscar un poco las contradicciones del poder y lo único que me respalda es mi trabajo. He intentado hacer un trabajo riguroso. Os decía antes que hay que decir que no, pero una cosa es decir que no y otra cosa es dedicar toda la propaganda o hacer determinadas historias que pueden beneficiar a tal partido, a tal otro, a tal medio, a tal otro. Hay que hacer periodismo de calidad, periodismo riguroso que signifique, de alguna forma, signifique un impacto en la sociedad, que obliga a la sociedad a plantearse las cosas. Muchas veces las cosas ocurren porque los ciudadanos también actúan de una manera pasiva o no actúan. Cuando yo en el 2003 veía aquellas ríos y ríos de millones de personas, pues todos no se acordarán ahí porque erais quizás muy jóvenes, los más jóvenes de aquí, que salían a la calle contra la guerra de Idak. Yo lo primero que preguntaba es dónde estaba toda esta gente contra la guerra de Bosnia, contra la guerra de Ruanda, contra la guerra de Somalia, contra la guerra tal o contra la guerra cual. ¿Dónde estaban todas estas personas? ¿Por qué salían ahora y no salían entonces? ¿Qué hace que salga alguien a gritar contra una guerra y no contra todas las guerras? Por eso es importante que tengáis en cuenta estas cosas, pues ahora que estáis en un periodo magnífico de vuestras vidas, es cuando tenéis que tomar menos decisiones arriesgadas, pero llega el momento que tenéis que tomar una decisión arriesgada. Yo hago tal edificio y hago tal otro. Yo apuesto por este tipo de arquitectura o yo apuesto por este periodismo más humanista o periodismo menos humanista, periodismo más crítico o menos crítico. Yo prefiero vivir más cómodamente, no yo mismo, digamos, golpearme, golpearme en mi propio currículum porque sé que si me meto en estas arenas van a ser movidizas o me meto en este periodo en general voy a tener problemas. Bueno, es verdad, cuanto menos te lías o menos te enfrentas a situaciones de lecturas, más posibilidades tienes de vivir mejor. Pero también a veces es bueno arriesgarse, sobre todo cuando se es joven. Os decía al principio que es sorprendente que una imagen, y con esto voy a dar paso a un vídeo de siete minutitos que veréis un poco el fin de lo que es todo mi trabajo periodístico de 25 años, un trabajo que ahora se ve como exposición después de darme el premio nacional de fotografía, está en estos momentos en Barcelona, pero estuve aquí en Madrid a exposición. Os diré que cuando yo vi la fotografía de Ailán me quedé conmovido, evidentemente, un niño varado en la arena, ahogado. Ahí para mí es como si todos nos ahogásemos en ese vídeo, como si todos fuéramos culpables, de hecho fuéramos todos culpables, por acción o por omisión. Empecé a escuchar tertulianos en las radios, en las televisiones, columnistas, una orgía declarativa, una especie como de puesta en escena, de personas que hablaban que querían hacer la mejor crónica, la mejor reflexión, la mejor frase. Personas incluso que en aquel momento yo les había pedido callaros, por favor, silencio, por favor. Este niño se merece silencio, porque es el niño que vosotros habéis visto, pero ¿qué pasa? ¿Que no sabíais cómo era un niño que se ahogaba? Llevamos meses y meses y meses con Naciones Unidas advirtiéndonos, la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, advirtiéndonos que estamos ante la mayor crisis de refugiados de la historia. Nunca jamás ha habido tantos refugiados y desplazados. Refugiados son los que salen de su país y refugiados son los que no pueden vivir en su casa, en su país, pero viven en otra zona de la historia. Hemos superado las cifras de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Vamos camino de 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo. 60 millones. ¿No sabíais cómo, no habéis escuchado que en el Mediterráneo se ahogan los niños y los adultos? ¿Cómo creéis que es un niño ahogado? ¿Cómo creéis que llega un niño varado a una playa después de estar dos semanas en el Mediterráneo? Al menos este niño ha llegado entero. Este niño es visible. ¿Cómo creéis que es un niño ahogado? Yo alucinaba en colores escuchando retóricamente una especie de concurso de a ver quién hace la frase más bella, más dolorosa. Callaros. No conocéis la guerra. Callaros. Os pido callar. Callaros. Silencio. Y le había dicho al padre de este niño, mira, sé que has perdido a tu hijo menor, tres años, a tu hijo mayor, cinco años y a tu esposa. Y después de llevártelos a Siria, porque el hombre se llevó los cadáveres a Siria y los enterró en Siria. Cuidadito, eh. Qué héroe. Para mí qué héroe. Un padre, después del sufrimiento, dijo una vez que enteraron a mis hijos, me gustaría morirme. Le dije, tu hijo es un héroe. Ha conseguido, su imagen, evidentemente, ha conseguido que los europeos, este continente, la única palabrota que voy a decir esta mañana, voy a decir ahora, este continente de mierda llamado Europa, ha conseguido que las autoridades europeas sensibilicen hasta el tiempo de multiplicar por cuatro el número de refugiados que van a aceptar oficialmente en Europa. Hasta ayer eran 40.000, hoy son 160.000. O sea, 120.000 familias se van a beneficiar gracias a la muerte de tu hijo. Le había dicho eso a su padre. Ha sido una manera, quizás, un poco de terminar un relato de violencia. Para acabar, voy a pasar este vídeo, si consigo estar preparado. Es un vídeo de siete minutitos que muestra todo mi trabajo. ¿Podéis apagar todas las luces, por favor? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.